Todos los viernes y sábados, ven y conócenos, Curacao Bar Dancing Club Descubre nuestras grandes promociones, paquetes desde 699 pesos Orquesta en vivo Lo mejor del merengue, cartel del mambo Zona rica, además grupos invitados Curacao Bar Dancing Club Cumbia, salsa, bachata, electrónica Los mejores géneros musicales A través de DJ Carlos Sánchez A través de DJ Carlos Sánchez Baila toda la noche en el Curacao Bar Dancing Club Insurgente Sur, número 2146 Colonia Chimalista, Galvaro Obregón, San Ángel, México, Distrito Federal Reservaciones al 4983 7729 Todos los viernes y este mes de noviembre Botella Nacional al 2x1 De 9 a 11 de la noche Copa de bienvenida a Chicas Solas Curacao Bar Que ponen una variedad de música que me gusta Curacao Bar Dancing Club Curacao Bar